tanto aquí en el condado de Los Ángeles también se siente este dolor ya que algunas de las víctimas eran de nuestra área. Sandra Bonilla nos acompaña con todos los detalles de las ceremonias que se van a llevar a cabo esta tarde para recordar a una de las jóvenes fallecidas. Sandra, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Así es, Julio Idunia, una de estas jóvenes que murió en esa masacre estudiaba en esta preparatoria Westlake en donde hoy se llevará a cabo una vigilia precisamente ya que ella hace unos meses se graduó de esta institución educativa con excelentes calificaciones y se fue para continuar sus estudios en UC Santa Bárbara. Hoy esta joven de 19 años, Verónica Wise, pues se encuentra ya sin vida, una chica que la describen como amante del deporte con excelentes calificaciones. Ella pues perdió la vida junto a su amiga Verónica, su amiga Catherine Cooper, que ellas se encontraban juntas y según reportes oficiales pertenecían a la hermandad Afafi y pues fueron asesinadas presuntamente por este pistolero. Esto lleva a cabo, se llevará a cabo aquí varios eventos, entre ellos esta vigilia a las ocho de la noche en donde tanto estudiantes, estudiantes como residentes planean llegar acá al área de la piscina en esta institución educativa y están pidiendo que traigan velas para conmemorar su memoria. Junto a esta chica, otras cinco víctimas más, pues serán recordadas, entre ellos se encuentran residentes de nuestra área, como decía Dunia, Christopher Michaels, de 20 años también, se encuentra uno de San Luis Obispo, Catherine Cooper, que también era amiga de ella, y otros tres que supuestamente vivían con el pistolero, fueron apuñalados dentro de este apartamento que compartían. Eso es lo que se llevará a cabo acá, también aquí se respira pues mucho luto y dolor además de indignación, ya que son jóvenes promesas que se estaban superando y ahora pues tendrán que conmemorarlo con velas en esta área de la preparatoria Wesley. Este es el reporte que tenemos, yo soy Sandra Bonilla, regreso con ustedes al estudio.